¡No me puedo creer! ¡La galaxia! ¡La galaxia! ¡Las tachas del perico! ¡Las tachas del perico! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Uy, mamacita! ¿A qué le dices así, eh? Te lo estoy diciendo a ti. Es un espejo, Mario. ¡Ay, ay, qué miedo! ¡Qué miedo conmigo! ¡Que te voy a morir en un ascensor! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se separa así? Sí, hola. Llamada para ver cuando instalan el internet. ¡Ah, soy impaciente! ¡Hace cinco minutos que he llamado! ¡¿Y cómo tuiteo?! ¡¿Y cómo?! Hola, oye. ¿Quieres salir conmigo? Ay, no puedo. Tengo novia. Ah, bueno. ¿Puedo salir con usted? Le tengo que dar gracias a Facebook porque ha cogido y me ha recordado que hoy es el cumpleaños de Alfredo Jiménez. ¡¿Quién cojones ha...? Ay, necesito otra carnation. ¡Vanessa, pásame una carnation! Spike, ¿quieres tú? Spike es un gato. ¿Qué? Modelos be like. ¡Ay, cabrón! ¡Chicas! ¡Se me ha roto la plancha! ¡Ya! Manuel, dentro de cinco minutos quiero cinco frases de Mr. Wonderful. Pero jefe, tampoco tiempo es imposible... ¡Ya! ¡Te lo tiene increíble! Este es Bob. No tiene brazos. Toc, toc. ¿Quién es? Bob no. Capital, dime, soldado. Objetivo a las seis. ¿O merendar? Niño, ¿no? ¿O qué pasa? Buenos días. ¿Puedo pasar? Perdón por llegar tarde. Otra vez te has dormido. Wow, eres un putulince. Sí, perdón. La última... Vaya, desde que vas a gimnasión tienes un cuerpo de infarto, ¿eh? Muchas gracias. La verdad es que nunca me había... ¡Ah! Ay, como que hace mucho viento, no me... ¡No! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Te vas a matar! ¡Ciérrala! Jaime, ¿me ayudas a limpiar la sala? ¡Ay, hambre! Es muy temprano. ¡Pinche culero! ¡Yo te iba a hacer pancakes! ¿Dijiste pancakes? Tengo que estudiar y entregar un ensayo, pero la información nutricional de esta botella me parece interesante. ¡A la parque importante! Mira, a mí me da igual, tu orientación sexual, tu raza y tu religión. No te preocupes, que yo te voy a odiar igual que a tu duermo. ¡Hijo, te voy a dar algo para que comas toda tu vida! ¡Está bien, papá, te juro, lo voy a invertir en un tenedor! ¡Chinga tu madre! ¡Marion, tranquila! No me hables y no me huzgues. ¿No me vas a hablar? He comido patatas. Yo también. Me gusta Mozart. Ni Beethoven. Que ganas de veranito. Sí. Gracias. Tapa, el móvil, el tío cutre, para que no lea yo la conversación. O sea, como se me interesa... ...que ha quedado a las 10 con su novia, porque ella sale a las 7 de trabajar y después tiene que ir a la pelucería porque a contra... Ey, güey, ¿te van a dejar ya a la fiesta o qué? No, mijo, no es armar la vueltica para aquellos rumbos. No seas mamón. No me dejaron. Ve y reza a un Ave María y se sanarán todos tus pecados. Gracias, padre. ¡Ave María, cuando seas mía! Mamá, ¿me dejas tener un gato? No. ¿Un perro? No. ¡Churrapíburo! 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 Dios, dame una señal para dejar de tomar. Ah, ok, ok. Ay, amor, déjate la barba. Me encantan los hombres con barba. Sí, bebé, tú déjate las nalgas. Me gustan las targonas. ¿Es donde saqué el centro de Alcohólicos Anónimos? Sí, claro. ¿De dónde viene usted? De Asturias. ¡Callao! Yo también, ¿eh? ¡Meca! Solo cuando un mosquito se posa en tus testículos, te das cuenta de que no todo en la vida se soluciona con violencia. ¿Tienes cambio de 5 euros? ¿Eh? No. No, no. Pues podías mirar o te reviento la existencia. ¿Dónde está el puto dinero? ¡Uh, perdona, perdona, tío, lo siento! Quería darme de baja en el wifi. Eh, porque me mudo. No, de verdad. No, donde me voy no voy a necesitar. Porque me vuelvo a casa de mis padres. ¡Ya está contenta! ¿Qué hacéis? Buscando la puta lentilla, que... ¡Hay que encontrarla como sea! ¡Chicas, que me caso! Chicos, que me caso. Yo lo siento, ¿eh? Te quiero. ¡Uh, me llaman! Pero si es tu mano, no es un móvil. Es que es de trabajo. Sí, dime. Esclavo, te ordeno que te descubras y me digas tu nombre. No, pero es más de vos que ver de Utrena. De la Paki, el chico. ¿Verdad? No sé, ¿cómo puedes andar con esto ahí abajo? Claro, dice por este pedazo de... ¡El cinturón grande y horrible hortera de mierda! Güey, es que neta no me hace caso, cabrón. A ver, prometer, prometer y prometer hasta meter. Y una vez metido, olvidar lo prometido, güey. Márico, acompañada para el gimnasio hoy. ¿Qué desea, el gato sin comida? ¿Qué gato? Si tú no tienes gato. Soy lesbiana. Pero si tú eres hombre. Soy un rabato. Un día, vecino. No veas cómo mala chupa a tu mujer. Por cierto, vaya tipo más malo que hace, ¿verdad? Pues vas a recoger tú la cocina. No, vas a recogerla tú con mis cojones. ¿Con los tuyos? Con mis cojones te vas a recoger la cocina. Y yo me leí un libro todo guapo. ¿Cuál, tío? Besseler. Corten, y leña por cuarta vez se dice cosa buena, con B. Pero tú eres retrasada. Papá, quiero ser DJ de ElectroLatino. Ven, no, que me pegas. Que no, ven. Que te voy a ver, tío ElectroLatino. Tío, déjame un boli que te lo devuelvo ahora. No, no. Que lo mismo dijo Luis de mi novia y ahora estoy esperando su segundo. Pues como podéis observar, aquí tenemos la estatua de Beethoven. Pero si Beethoven era un perro, católico. ¿Acabamos los exámenes? Sí, lo vamos. ¿Y ahora? No sé. Si no te gustan las uvas negras, no al racismo. No al racismo. Tío, ¿qué te pasa? En la cárcel me ha ido a la uva negra y yo no puse ahí con esto. Pero eso tienes que olvidarlo, tío. ¿Pero cómo quieres que olvide mi negrito? ¿Qué le estamos locos? Mira, perdón. Un poquito menos de tu blés, por favor. Muchas gracias. Uf, me duele la mano. Esta edad me ha dado. Uf, la cabeza. Arden ha dado. Me han apuñalado. A ver, tío, ¿tú cómo te tomaría si yo casualmente, remotamente, chocara tu cosa con un pivote? Si te voy a tomar mal, no te lo digo porque no estoy para tu frida, ¿verdad? Y para que me vayas de otro. Diego, me voy. ¿En la nevera te he dejado lo que tienes que hacer? No te preocupes, hija, que está todo controlado. ¿Qué yo en la nevera, que en los lados? Uy, perdón, me interrumpo, ¿no? Tranquilo, es mi amiga Diana. Y así, hijo, es como se hacen los bebés. Yo solo te había pedido ayuda con los deberes. Ya me lo agradezco. Hoy no me levanto, por más que me lo... ¡A poner la mesa! ¡Voooy! Oye, es que estoy solo en casa y va a ver una película, pero bueno, que igual te apetecería venir y follamos. No, a ver, si yo sé que las mujeres también os tiráis pedo como todo el mundo y tal, pero que el tema está que no te lo tires cuando te estoy comiendo el coño. ¿Sabes? Yo soy más de fijarme en los pequeños detalles. Pues a esa no paras de mirar las tetas. No, las tetas no. Los pezones. ¿Has escrito el artículo o no? Pero si esto es una necrológica, ¿a que no adivinas de quién es? ¡Saca la feria, muerto! ¡Y hay que ayudarlo, güey! Déjame un boli, por favor. Claro, toma. Gracias. ¿De qué color ves el vestido? ¿Negro y azul o blanco y dorado? No, vengo a decirte que me acosté con tu esposa. ¡Que de qué color lo ves, te digo! ¡Es azul! Es que no haces nada. Pero mamá, si hago mucho, ¿ves? Levanto las piernas cuando arres. ¡Idiota! Bueno, vamos a ver qué dan por la tele. ¡Me cago en la puta! ¡Cariño, qué le pasa a la tele! ¡Ya se ha estropeado! Profe, ¿puedo ir al baño? Ah, no. ¿En tu casa te pones así? ¡En mi casa me ha caído al puto baño! Hola. ¿Es aquí con una de las personas inoportunas? Sí, en cuanto acabe lo atiendo. ¡Genial! ¿Qué más? Vale, gracias. ¡Gilipollas! ¿Cómo acabar con el rencor hacia alguien? Escribe tus sentimientos en un papel. Mételo en una botella. Rómpesela en la cabeza. Mamá, perdí mi virginidad. ¿Te acuerdas de la bicicleta que se le cae el asiento? ¡Ay, se te metió toda! No, mi novio me la metió. El hombre que no sabía que los baños solo duraba 6 segundos y nunca le daba tiempo a hablar. ¡Toma uno! ¡Acción! Ni machismo ni feminismo. Igualdad. Es que te he hecho el feminismo. Lucha por la... Vuelvete al 20. Tranquila, tía. Si tenemos tiempo. El examen es mañana. Hola, soy Robocop. ¡Qué nombre que no! Soy un Power Ranger. Se ve de lejos que soy un Power Ranger. Creo que Pikachu es el mejor Pokémon de la historia. ¡Aquí va a caer! ¡Mátala! ¡Háganos tú! ¡Mi cielo, quiero bailar contigo toda la noche! A veces eres un estúpido, Jason. Tanto llena y tanto llena y busca trabajo. Otro día la misma mierda, la misma gente, pero estoy harto. Voy a demostrar a esos... ¡Alurdo, hazme los deberes! ¡Ja, ja, pringao! Yo solía pagar a las prostitutas para que me bañaran con chocolate y me secaran a lengüetazos. ¿Pero entonces cago en tu coche? ¡Por supuesto, no cabe duda! ¡Vamos! ¡Genial! Lo siento, tío. Tengo un amigo que lo llamamos en Instagram. ¿Por qué? ¿Sube muchas fotos o qué? No, porque es llamarlo y tienes un gramo al instante. Perdona, yo te conozco, me suena a tu cara. Sí, sí, es su cara. No, pero no de eso. Nada, nada. Abuela, vengo de follar. ¿Qué vas a follar? ¡Tolai! Yo tengo la carrera de medicina, y yo la de derecho, y por mi polla que manda aquí que yo duermo en este puto cajero. ¿Y usted oye voces en su cabeza? Dile que no. Eh, dice que no, doctora. Tío, ¿qué edas hoy? No, tío, estaré toda la tarde con mi ex. Con mi Xbox. Darío, ¿una foto? Sí. Me das mucho asco, pero a mi novia le encanta. Eh, dime. Mira en tu muro. ¿En mi muro? Y aquí ni nada, ¿eh? Y yo en tu otro muro. Toma esto. ¿Quién eres? Eso no importa. ¿Abuela? Me siento enamorada. ¿Y eso? Porque la morada es más cómoda que la verde. Dios, si existes, líbrame en este calor. ¡Qué frío! Joder, no entiendo nada. Rieta. Mierda, no funciona. Di algo. Pokémon. ¡Me ca-! La verdad es que eres muy buena amiga. Me das una rebanada de pastel, pero así chiquita. Chiquita, porque estoy a dieta así, chiquita. Las quieres como las otras siete que te serán. ¿Y cómo habéis llamado al niño? El engendro será Alejandro. No, es que tú no lo has visto. ¿Y yo qué? ¿Sale hoy? No puedo. Si para el chame de los carcóncillos ya vuelve. ¿Qué? Pero mira esos dos pegándose. No se peguen, coño. Tiene que hacer allá. Dale, coño. Hijo, ahora vuelvo, ¿vale? Vale, papá. ¡Estás obsesionado con el sexo! ¿No? No sé qué haré por San Valentín todavía, mamá. No lo sé, no lo sé. Me pagaré una puta que se venga a cenar conmigo. Que no, que es broma. Bien, güey. Échame la te... ¿La bolsa la ganaste? ¿Qué la de? Te dije que la ganaras del piso. Aquí está. ¡Mira una de tus bromitas pendejas, estúpido! ¡Ale verga! ¿Quién se comió mi gancito? Lo llevo congelando todo el puto día. Si te está molestando, muy fácil. Maestra, me está molestando y se acabó. ¿Qué es esa majadería de tirar el sándwich al piso? Sí. Luisito, con voz de hombre pregunta quién es. ¿Quién toca peta? ¿Y qué te gusta hacer? Me encanta salir de antro y así. Soy pedísima. ¿Me trae la cuenta, por favor? Qué frío. Deja saco el calentador. ¿Me está acá el medio chinguelo? Me estoy calentando. Hermosnita, aunque sea pa'l chesco, señor. ¡Dije pa'l chesco, no pa'l popón! Mira, mijo, si vas a tener relaciones, que sea con precaución. Si yo no hubiera hecho caso a tu abuelo, no estaríamos teniendo esta plática. ¡Pásame un cito! ¡Pásame un cito! ¡No te me vayas! ¡Se me está ahogando! ¡Se me está ahogando! ¡Venga! ¡Ay, ya! ¡Se salvó! ¿Papá, pude ir a la fiesta? ¡Claro! ¡No lo vayas a dejar ir! Yo creo que ya saliste mucho, hija. ¡Ay, por qué no sale agua! ¡Ay, que no ves que entre chistes te estoy decidiste! ¡Vámonos! ¡Nos van a correr chingados! ¡Sí, siempre!